La policía lo detuvo en la provincia de Cotopaxi, al occidente de Pujilí, en la zona que frecuentaba para ofrecer el servicio de taxi informal. Se trata de Luis Eduardo U, de 29 años, acusado de violar a cinco mujeres en esta localidad. Así lo informó Juan Carlos Salazar, jefe de la policía de Cotopaxi. Este individuo cogía a las víctimas, les amedrentaba mediante un arma de fuego, en el cual le llevaba a lugares escondidos y procedía a realizar esta actividad ilícita como es la violación. Una de las víctimas fue quien lo identificó como el agresor y presentó la denuncia. Según las investigaciones, bajo amenazas, el sujeto llevaba a sus víctimas hasta un botadero de basura ubicado en las afueras de la ciudad de Pujilí. Y allí abusaba de ellas. Aparte de los fluidos corporales, se procedió a verificar que es el mismo individuo que le había violado a la chica. Mario Castro, jefe de la policía del distrito Pujilí, menciona que el aprendido registra cinco detenciones anteriores. Robo por tenencia y transporte de armas de fuego. El acusado también tendría un domicilio en la ciudad de Quito, por lo que la policía investiga si en esa ciudad también hay otras víctimas del sujeto. Al momento, el acusado permanece en la cárcel de Cotopaxi con prisión preventiva.